¡Ay, me tengo! ¡Y me enseñaré a la tierra! ¡Y tú puedes vivir! ¡Quédas de la paz! ¡Ay, me tengo yo! ¡Quédas! ¡Dejá la noche pueda! ¡Puedo que la nueva reina! ¡Quédas de la paz! ¡ ¡Hele a la paz! ¡Puedo que la paz! ¡Ay, me tengo! ¡Chef, chef! Y si me vas a alegrar, si no puedo soñar, si no puedo soñar, si no puedo soñar. Si no tengo jamás, tengo toda forma del mar, siempre digamente que va, si no puedo soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!